¿Quieres saber cómo educar a su perrito? Bueno, el profesor Canino llega a nuestro matinal para saber estas dudas y otras más. Aquí está Gustavo Estrada. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Mati y Caro, ¿cómo están? Muy bien. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti, Gustavo. Bueno, un tremendo tema. Y partir diciendo, ¿cómo te empezaste a dedicar como profesor Canino? Guau, esta historia data como muchos educadores desde hace unos 12 años más o menos con mi primer perrito. Mi primer perrito tenía muchos problemas y lo llevé a educar. Y esa fue la puerta de entrada porque lo llevé con un educador, empezamos a educarlo, me gustó el tema, empecé a estudiar, empecé a formarme, tuve la oportunidad de acompañar a un gran educador en otro país fuera de Chile que acompañé por un año prácticamente aprendiendo todos los detalles del oficio. Y de ahí, de hace 10 años al día de hoy, no he parado. Buenísimo. Sigo estudiando. De hecho, tengo ahorita el Zoom y dos o tres pestañas abiertas de cursos que estoy tomando. Así que esto es infinito, prácticamente. Muchísimas cosas muy interesantes con nuestros mejores amigos que, sin duda, tenemos que aprender. Perfecto. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Preguntémosle directamente sobre nuestros queridos perritos. Y en la casa, si tiene una duda, igual lo puede hacer al 56962532873 en nuestro WhatsApp. Gustavo, ¿desde qué edad aproximadamente se podría comenzar ya a educar a un perrito? Guau, interesante. Existe el mito de que tiene que llegar como a cierto nivel o a cierta edad para poder educar, pero no. La educación empieza en nuestros perritos desde el primer día que llega a casa. Cuando llega a casa ya le tengo que enseñar dónde tiene que hacer sus necesidades, cuál es su nombre, cuáles son los límites. Es decir, qué cosas no puede masticar, no puede andar por ahí con una zapatilla o con un cable del televisión, por ejemplo. Pero la educación al tutor ojalá empiece antes de la llegada del perro. Una o dos clases antes de que el perrito llegue a casa. De modo que cuando llegue ya esté todo perfectamente preparado para su llegada y que la experiencia sea rica, satisfactoria. O sea, como previniendo en la medida de lo posible los problemas. Que esté toda la familia preparada. ¿En qué consiste la educación de los cachorros, Gustavo? A ver, en los cachorritos hay dos grandes temas. Recién lo mencionaba Matías hace un segundito. En la educación del tutor, primero. Primero es la educación del tutor, conocer de su perro, de cómo se expresan, qué necesidades tienen, cómo lo tenemos que atender, cómo lo hay que cuidarlo, etc. Pero en los cachorritos, sobre todo, hay que trabajar tres grandes cosas. Uno, enseñarle hábitos higiénicos. ¿Sí? Dónde tiene que hacer sus necesidades de forma correcta. Dos, los cachorritos son muy buenos para morder. Ya hay muchas veces nos morden las manitas y nos dejan como pequeñas cortaditas. No porque lo hagan de mala intención. Es porque es la forma en la que ellos exploran el mundo. Entonces hay que trabajar esa mordida. Inhibición de la mordida, la llamamos. Y es importantísimo para todos aquellos que nos estén escuchando, la socialización. Enseñarle a un perrito la forma correcta de conocer a otras personas, de conocer a otros perros y de conocer a otros animales para que no estén persiguiendo hurones, persiguiendo gatos, persiguiendo palomas en la plaza. Entonces esa sería como la tríada de cachorros. Inhibición de la mordida, hábitos higiénicos y socialización. Eso es fundamental para todo cachorrito. Perfecto. Gustavo, entonces eso que tú nos nombras pasa a ser como lo más frecuente que te preguntan los dueños de los perritos o también puede haber otra cosa extra que te lleguen. ¿Sabes qué? Mi perro hace esto. Necesito ayuda. La mayoría de las veces, cuando son cachorros, Mati, tiene que ver con el hábito higiénico principalmente. Pero el grueso de llamadas, es decir, suena el teléfono ahorita, lo atiendo. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? Tirones de correa. Los paseos en los perros y a los perros adultos suele ser muy frecuente el tironeo de correa porque el perro va a un ritmo por lo general más rápido que el de nosotros. Ellos exploran y caminan más rápido que nosotros. Y ahí empieza a haber un tema de tironeo y eso con la educación correcta se soluciona y se puede disfrutar de un paseo. No tenemos por qué sufrir los paseos con dolor de brazo, dolor de espalda, sino que se puede solucionar sin problemas. Claro, y sobre todo cuando a lo mejor son personas mayores de pronto y no pueden ir a la par de un perrito. O más delgaditas, claro, y de repente un perro bien grande. Y uno va así con el perro, de verdad. Oye, pero un tema, Gustavo, que es lo que más es habitual, yo creo, y el temor que muchos tenemos, si un perrito hace sus necesidades en cualquier parte de la casa, del patio, ¿es posible educarlo? Sí, claro, a cualquier edad. Bueno, nuevamente, como no hay, así como no hay una escuela para padres, que lo mencionabas hace un minutito, claro, tampoco hay escuelas, bueno, están empezando a ver, pero no hay tradicionalmente escuelas para perros o para la tenencia de perros. Y muchas veces son los mitos que conocemos, los que nos contó el abuelo, que le contó su abuelo, que le contó su abuelo de quién sabe cuándo atrás. Y está la idea de que solo el cachorrito puede aprender dónde hacer sus necesidades de forma correcta. Y no, si uno tiene un perro adulto, que ya instauró un hábito que no es el mejor, igual se puede trabajar. Entonces, en perros de todas las edades, de todas las razas, de todos los tamaños, podemos enseñar el buen hábito higiénico, bien sea en un pastito, o en la calle, o en una sabanilla que lo coloquemos. Eso lo vamos a organizar nosotros como tutores en función de lo que necesitemos. Pero sí, claro que es posible. Y no es tan complejo, a decir verdad. No es tan complejo, mira, qué bueno saber eso. Y qué bueno lo que dice ahí, porque justo teníamos esa pregunta con la Caro. Dijiste, todas las razas y todo perro puede ser educado, tal como dice nuestro GC. Hay un mito por ahí que dice que algunas razas quizás no se dejan educar tanto, o cuesta un poco más. Son más rebeldes. Claro, hubo un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo y se hizo un ranking de perros en inteligencia, por ejemplo, donde está el Border Collie primero, el Poodle de segundo, y por ahí hay varios. Y quedó en la idea de que hay razas que por estar más tiradas hacia abajo en el espectro de inteligencia, no se pueden educar o son demasiado llevadas sus ideas, o que no pescan el adiestramiento. Eso es completamente falso, ¿sí? Todo perro, de toda edad, de toda raza, de todo tipo de problemas de comportamiento. Desde el perro que tira mucho a la correa, hasta el perro que quizás le ladra a las personas, hasta el perro que quizás se arranca cuando se abre el portón. Todos los perros pueden ser educados. Con las estrategias correctas se puede hacer. Y yo creo que este mensaje es importantísimo, porque muchas veces deben haber algunas personas en su casa en este momento que miran a su perrito, y si no, pero el Toby, ese ya no tiene reparo. No, claro que sí. Todos los perritos. Así que vamos a educar a los perritos, porque ese puede. Hay que saber hacerlo nomás, esa es la lectura. Oye, Gustavo, es cierto, también hay muchos mitos quizás en eso, pero es cierto que la actitud de las personas, de los tutores, de los perritos, de los cachorros, afecta a los animales. Ajá, empieza a comportarse parecido. Sí, está muy muy buena tu pregunta, Caro, porque sí, justo yo tuve la oportunidad de hacer un estudio en el 2020 con una población chilena, en donde medíamos las características de personalidad de los tutores, es decir, personas más ansiosas, menos ansiosas, personas como más controladas emocionalmente, menos controladas emocionalmente, y evalúe el tipo de comportamiento de los perros. Y hay una relación, dueños o tutores que son mucho más ansiosos, muy probablemente lleven a perritos con problemas de ansiedad a educar. Personas que son como muy impulsivas, y lo vemos, les pongo un ejemplo. No es lo mismo, el tutor que cuando está explicando un sentado, dice, sentado, bien, y premia. Al tutor que, por ejemplo, le dice, sentado, 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 muy ansioso. Y el perrito, ansioso también, en respuesta, por un contagio emocional. Entonces está súper de la mano las características del tutor, o de los tutores, con las características del perro. Así que eso es así. O sea, en el fondo hay que educarlos a ambos. Sí, de hecho, la mayoría de los educadores trabajamos, son casi clases de capacitación al dueño, al tutor. O sea, prácticamente. Porque si los tutores hacen de forma correcta lo que tienen que hacer, lo que vamos a ver de mejoría o de aprendizaje en cada uno de los perritos es magnífico. Es decir, si el tutor hace el cambio necesario, encuentra cambios con su perrito. Y eso lo hemos visto muchísimo. Oye, Gustavo, y esos cambios, como hemos visto quizás por ahí en programas de televisión, cierto, muy famosos, ¿se pueden comenzar a notar desde la primera clase? Oye, ahí, Mati, hay dos grandes escenarios. Porque en los programas de televisión como que maquillan algunas cosas, como que cortan algunos procesos, no te muestran el proceso completo. Pero sí es cierto que hay aprendizajes que pueden ocurrir más o menos rápido. Porque los perros tienen una capacidad, pero asombrosa. Todos, seguramente, todos los que nos están escuchando o nos están viendo en este momento, tienen alguna anécdota donde vieron la inteligencia de su perrito. Aprendió a abrir una puerta, aprendió un escondite de algo. Es decir, y esa capacidad de aprendizaje tan potente les permite aprender, valga la redundancia, con rapidez. Y en algunas veces, por ejemplo, enseñar una caminata sin tirar de la correa. O enseñarle al perro que pesque el nombre, que es el video que estamos viendo en ese momento. Lo podemos conseguir, sí lo podemos conseguir en una sesión, por ejemplo. Otros demorarán un poquitito más, pero no demasiado. No estamos hablando de un proceso de meses, probablemente. Perfecto. Oye, ¿y estas capacitaciones, Gustavo, tú las haces vía presencial, online? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se puede acceder a ellas? Ya, yo trabajo de manera online, tanto para Santiago como para todo Chile, y algunos clientes fuera de Chile. Aunque no lo parezca, la modalidad online ha resultado ser muy buena. La pandemia nos forzó a hacer este viraje online. Y hemos encontrado que es una maravilla la atención online. Porque es con el tutor, explicarle, mostrarle los ejercicios. Pero, bueno, si es necesario, también tengo la posibilidad de juntarnos en una plaza, como están viendo en los videos, para trabajar con los perritos en plazas, donde solemos pasear a los perros con los distractores que hay, con todos los estímulos que nos encontramos. Entonces, tanto presencial como online, en función de la distancia donde está el tutor y lo que haya que trabajar con cada perrito. Exacto. Gustavo, para ir cerrando ya esta conversación que ha sido muy interesante, ¿cierto? Y si quieren más información, pueden ingresar ahí al ProfesorCanino, arroba en Instagram, imagino que en las redes sociales y también la página web. Si tuvieras que darle solo un consejo a los tutores, a los amos, ¿cierto? Apoderados, como se le quiera llamar. A los responsables. Claro. ¿Cuál sería ese consejo como para partir en este ámbito de querer educarlos? Confíen en sus perros. Todo perro puede ser educado y puede aprender cosas magníficas. Pero hay que tenerles confianza en que lo pueden conseguir. Perfecto. Perfecto. Muy buen mensaje a todos quienes pensaron alguna vez es que el perro ya no tiene vuelta, es que no puede ser educado. Todos pueden. No, porque el tutor no tenga vuelta atrás, el perro no va... Exacto. Empecemos por ahí. Que el tutor tenga vuelta. Exacto, sí. Todos podemos mejorar en algún momento. Así es. Gustavo, seco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mati y Caro. Que tengan un muy, muy feliz día. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.